Música Pepa, háblanos de ti. ¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional? Bueno, respecto a mi trayectoria profesional, pues yo diría que se ha desarrollado en dos ámbitos básicamente. En dos ámbitos básicamente. Aunque había un denominador común, que ahora lo explico. ¿Por qué digo esto? Pues porque empecé a trabajar en 1968 en el hospital psiquiátrico en el ámbito de las adicciones. En aquel momento, claro, adicciones, no había otra más que el alcoholismo. Y trabajé durante 20 años de alguna otra asociación. Porque yo he trabajado, claro, básicamente en los aspectos sociales. Yo soy trabajadora social. Y en aquellos momentos que además queríamos introducir cambios, eran momentos de cambios en el ámbito de la universidad. Saqué la plaza y ya eso fue el año 1992. Y ya a partir de entonces me quedé trabajando únicamente en la Universidad de Valencia. ¿Por qué he dicho antes que eran dos ámbitos pero con algún denominador común? Porque en la Universidad de Valencia, mis investigaciones fueron todas dirigidas hacia el tema de las adicciones. Y básicamente del alcoholismo. Y sobre todo del alcoholismo en las mujeres. Ya una vez en la universidad hice un máster en servicios sociales por la Universidad de Entre Ríos de Argentina. Luego de ahí estudié Sociología en la Universidad de León XIII de Madrid. Yendo y viniendo. Y después con la licenciatura de Sociología ya hice el doctorado en Sociología. Lo hice en Madrid porque todavía no estaba la titulación de Sociología en la Universidad de Valencia. Pero luego el doctorado sí que pude hacerlo ya en la Universidad de Valencia. Hice el doctorado en Sociología. Hice la tesis sobre el alcoholismo en las mujeres. Y a partir de la tesis publiqué un libro sobre el alcoholismo femenino. Lo último que hice ya fue un máster en Derechos Humanos. Y la tesis en ese máster fue sobre el botellón y el derecho a la salud. Y ahí en el 2010 me jubilé. Y a partir de la jubilación estuve... Estuve, bueno, cuando estuve en la universidad fui directora de departamento y fui también... Se montó la Facultad de Sociales que tenía tres titulaciones. Trabajo Social, Relaciones Laborales y Sociología. Y ahí estuve también cinco o seis años en el decanato como secretaria de Facultad. Estuve gestionando esas titulaciones y fui presidenta del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales durante seis años. Entras a formar parte de la asociación Amigos de la Nau Gran. Desde ese momento, ¿cuál ha sido tu recorrido, Pepa? Incorporé al grupo de audiovisuales. Así fue, en realidad así fue mi entrada en la asociación porque así es como la empecé a conocer. Como eso 2017-2018 fue cuando entré a formar parte de la Junta Directiva. Hasta que el año pasado hubo un cambio importante en la Junta Directiva. Y entonces me propusieron que me ocupara, que tomara la presidencia de la asociación, que fuera la presidenta. Sí que me da bastante trabajo, porque además al haber un cambio en la mayoría de las personas de la Junta, pues eso se ha notado. Ha entrado gente más joven y mujeres, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le ha dado un perfil diferente. Eso unido a que ha aumentado mucho el número de socios, a que ha entrado gente más joven. Hay muchas ofertas para hacer muchas actividades. Hay muchas iniciativas y hemos estado recogiendo todas esas iniciativas y todas esas propuestas. Pepa, sabemos que eres una gran deportista. Este mismo año, en el mes de enero, en Castellón, participaste en el campeonato autonómico de la Comunidad Valenciana. Allí obtuviste dos medallas de oro en la modalidad de 450 metros Kroll. ¿Desde cuándo esta pasión tuya por la natación? Mi afición por la natación surge de una manera totalmente casual. Y empecé con natación terapéutica, me gustaba. Y entonces iba más días a nadar a baño libre. El verano del 2007, una travesía en el mar. Y entonces me dijeron, vamos a la travesía. Era una travesía corta. Y fui a la travesía y quedé muy bien en la travesía. Y al poco, el primer campeonato nacional en Pontevedra. Y continué nadando con el club de la Politécnica hasta que me jubilé. Y ahora estoy en el club del fin, ya llevo años ahí. Y bueno, pues en estos momentos estoy yendo a nadar cuatro o cinco días a la semana. Tres días con entrenador y uno o dos días. En los campeonatos autonómicos y nacionales, siempre sí me apetece, ¿vale? Porque ahora ya es el nivel de las cosas que vienen bien. Esa pepa va apretando al final. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Bien, pepa, bien!